Para analizar lo que son las elecciones en Israel, elecciones parlamentarias, que ya veíamos en la presentación, las quintas elecciones en menos de cuatro años, Sivan, muy buenos días para América Latina, buenas tardes ya para ti, me imagino, allá en Israel, y muchas gracias por este contacto. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias. Sivan, bueno, cuéntanos cómo se ha desarrollado por lo menos esta jornada de votación, que para nosotros comenzó muy temprano, en la madrugada nuestra, y cómo se ha desarrollado hasta este momento sin mayores problemas, por lo menos lo que aparece en los cables informativos, que hasta el momento todo ha sido tranquilidad. Sí, mira, siendo ahora la una y cuarto del mediodía, ya han votado el 28.4% de la población, y lo que dicen las noticias locales es que es el porcentaje más alto a esta hora desde 1999. Eso significa que mucha gente se levantó a votar, que está motivada, que está haciendo lo que tiene que hacer, yendo a los colegios. Acá el voto no es obligatorio, así que... Y en la mañana estuvo lloviendo también, yo fui bien temprano y pensé que con la lluvia iba a llegar menos gente, pero al contrario, había un montón de gente esperando para votar, y la verdad que como tú muy bien dijiste, las cosas se están desarrollando con total normalidad. Hay un poco de desazón entre la población. Tú nos contabas que el voto no es obligatorio, sino que es voto voluntario. Por lo tanto, ¿cómo se espera que sea la votación? Porque esta es la quinta votación, que se llama en menos de cuatro años. Me imagino que también hay una parte importante de la población, que hay cierto cansancio, constantemente los están llamando a votar, efectivamente, porque las distintas coaliciones no han logrado formar coaliciones fuertes para mantener el poder. Sí, la verdad es que nosotros un poco ya nos reímos de esto, es como tragicómico, pero es la democracia y son las leyes y ninguna democracia es perfecta, y con todo lo que sea la inestabilidad, que significa un régimen parlamentario, un gobierno parlamentario, que es lo que tenemos acá en Israel. Obviamente que queremos que haya un gobierno estable, que dure los cuatro años que tiene que durar, pero siempre pasa algo, en los últimos años siempre ha pasado algo, que llama otra vez a disolver la Knesset, que es el Parlamento israelí, y otra vez a elecciones. Queremos que haya algo estable y que el país siga avanzando y siga siendo líder en tecnología y en desarrollo, y que sea un hogar para sus ciudadanos, y que podamos obviamente vivir tranquilos. Sin embargo, por lo que dicen las encuestas, al parecer, no habría tampoco la posibilidad de que ninguna de las coaliciones que están compitiendo, podríamos decir, que de alguna manera lidera a Benjamin Netanyahu, y por otro lado, la que lidera el actual ministro, o primer ministro, Jair Lapid, ninguna coalición estaría consiguiendo una amplia mayoría para formar gobierno. Por lo menos eso es lo que dice la encuesta, hay que esperar, por supuesto, los resultados. Pero, ¿qué tanto preocupa esa situación? Porque al final van a quedar nuevamente con un empate técnico, al parecer, por lo menos lo que dice la encuesta. Mira, como tú dijiste, la Cnesis del Parlamento tiene 120 escaños, 120 puestos, y para que se logre formar gobierno tiene que haber un bloque con 61, o un partido que derechamente saque los 61 puestos en las votaciones, o que si tiene menos puede armar coalición. Ahora, acá tenemos también al presidente del país que se llama Isaac Herzog, que no es el que gobierna, sino que tiene un cargo simbólico con bastantes atribuciones, y una de ellas es dar el mandato de formar coalición. Él decide qué bloque o qué partido va a empezar con el proceso de formar coalición si es que no se llegó a 61 votos. En general es la primera mayoría, pero puede pasar que no. Ahora, si después de tres meses, por ejemplo, gane Netanyahu, por darte un ejemplo, como ustedes dijeron que les dan 60, no logran armar coalición después de 60 días, ahí ya el mandato pasaría otra vez a Yair Lapid, que vendría siendo la segunda mayoría en las encuestas. Y si él no puede, ahí está la opción legal de que la Cnesis del Parlamento forme su propio gobierno internamente, pero eso casi nunca pasa, y es probable que vayamos a otras elecciones. Ahora, las cosas son muy supuestas porque no sabemos cuántos mandatos va a recibir cada partido. Hoy hay 40 papelitos, nosotros acá no votamos por personas, votamos por partidos. Hay 40 papelitos en la urna con el nombre de los partidos políticos y tú lo pones en el sobre. Hay un porcentaje mínimo que tienen que pasar los partidos del 5.25% para lograr acceder al mínimo de cuatro asientos en la Cnesis. ¿Cuánto vale un asiento? Digamos, son 35.000 votos por asiento, pero no hay menos de cuatro asientos. Entonces, pueden haber partidos que den sorpresas también. Entonces, es muy difícil saber, según las encuestas, realmente cuántos mandatos va a tener Cablo, que eso lo vamos a saber recién en unos días. Tú estábamos viendo imágenes en vivo mientras tú nos contabas un poco este sistema parlamentario, que es un poco ajeno, por lo menos, a lo que vivimos acá en Latinoamérica, que estamos acostumbrados a sistemas presidencialistas, donde uno vota directamente por un candidato y es muy distinto cómo funcionan las elecciones, por lo menos, o los sistemas en Israel y en muchos países europeos. Por lo tanto, también nos sirve para aprender, la gente que nos está viendo hasta ahora, cómo funciona un sistema que también es igual de democrático, pero distinto. Ahora, estábamos viendo imágenes justamente de las votaciones, de Benjamin Netanyahu y Jair Lapid, quienes votaron ya hasta ahora. Ahora, ellos están apelando a un importante grupo de población. Se habla de cerca del 20% que serían de los llamados indecisos. ¿Hacia dónde podrían inclinarse estos llamados indecisos que todavía no han tomado una decisión? Y seguramente la van a tomar ahí en la urna cuando estén en solitario y con la mente muy fría. Pero es difícil entenderlo porque son posiciones tan distintas. Netanyahu, un hombre de derecha, apoyado por grupos muy ultras hoy actualmente. Y Jair Lapid, un hombre más de centro, pero son posiciones que son muy difíciles de encontrar políticamente. Lo que pasa es que la diferencia entre los dos bloques es que Netanyahu siempre se apoyaba en un bloque más de centro-derecha hasta la extrema derecha, incluyendo los partidos religiosos ortodoxos que siempre lo han apoyado. Y Jair Lapid lo que logró hacer en este gobierno junto con Naftali y Bennett, no nos olvidemos que estuvieron en rotación. Ya el ex primer ministro Bennett estuvo un año, tendría que haber estado dos, pero la idea era turnarse dos años y dos años con Jair Lapid. Ellos lograron formar una coalición con todo tipo de partidos políticos, de centro, de derecha, religiosos, no religiosos. Árabe-israelíes también, hay un partido del partido RAM. Árabe-israelí también está en la coalición de gobierno. Ha sido bastante colorinche, colorido, está Knesset esta vez. Pero sí, como tú muy bien dices, hay indecisos. Y yo he hablado con amigos también ahora, después de la votación. Uy, tendría que haber votado este, no, pero cambié de opinión. Como que hay, la gente en el momento yo creo que toma la decisión y toma el papelito y es muy difícil pronosticar eso también. Y siendo que, respecto a eso mismo que tú explicabas, una coalición tan amplia, ¿por qué crees tú que le ha costado mantener la popularidad y mantener, digamos, el apoyo popular para poder formar un gobierno que se proyecte en el tiempo? No es un tema de popularidad. Lo que pasa es que es un tema que es un gobierno, es un sistema muy inestable. Ellos están gobernando con 61 puestos justos y durante el último tiempo han tenido diputados que han dejado la coalición. Entonces ellos decidieron que lo mejor era llamar a nuevas elecciones. Ahora, según las encuestas, también el partido Yeshatid, que es el partido Yair Lapid, el primer ministro ha subido un montón. En las elecciones pasadas, que de hecho el primer mandato para formar coalición y no pudo, lo tuvo Netanyahu y después se lo pasaron a Yair Lapid junto con Bennett, tuvo 17 escaños y hoy en día le pronostican 24, ¿ya? Y el Likud está bajando también. Entonces, en este país el que gana las elecciones no es necesariamente el que va a gobernar. Esa es una frase súper importante porque obviamente puede ser que no se arme coalición y eso al final lo va a decir el presidente Herzog a quien le da el mandato de formar la coalición y si se va a poder o no, si va a cumplir con los plazos o no. Otra cosa que fue, ¿por qué se desarmó la clínica anterior? Hay una ley que dice que el gobierno, la coalición electa, tiene 90 días para presentar un presupuesto anual para el país y Netanyahu la vez anterior no lo presentó porque era en la mitad de la pandemia, el abogaba en que estábamos en una situación económica difícil y que no se podía presentar un presupuesto anual, sino que tenía que ser trimestral y al final como no se cumplió la fecha, se tuvo que desarmar la Cneset y llamar de nuevo a elecciones porque no había presupuesto. Pero hay otras razones también, pero esta fue la última, Dica. ¿Para cuándo se esperan los resultados definitivos? ¿Se conocen durante la misma jornada? ¿Hay que esperar un par de días? ¿Cómo funciona en general el sistema israelí de conteo de votos? Bueno, el conteo de votos son papelitos, no es voto electrónico. Demora, demora porque tienes también, acá todo el mundo que tenga cédula de identidad israelí tiene derecho a votar, sea mayor de 18 años. Bueno, votan los soldados desde las bases, votan los presos, vota la gente en los hospitales, en los hogares de ancianos y esos son de repente los últimos votos en llegar al recuento porque se demoran más. Entonces hoy día estamos a martes, yo creo que ya para el jueves vamos a tener un resultado digamos 100%, las mesas igual cierran a las 10 de la noche porque acá no es feriado irrenunciable, la gente que está en el comercio trabaja, los malls están abiertos, los supermercados, la gente que tiene su negocio en la calle elige si quiere abrir o no, así que gente que está trabajando. Así que yo creo que va a demorar unos dos días más en saber 100%, la boca de una se sabe en la noche, pero obviamente que todo puede cambiar. Sí Iván, te agradecemos esta conversación, la verdad que nos dejaste muy bien informados respecto a cómo funciona el sistema, lo que se espera y bueno, en realidad vamos a esperar seguramente estas 48 horas que tú nos dices para conocer los resultados definitivos, aunque seguramente ya en un par de horas más sabremos más o menos cuál va a ser la tendencia de las votaciones parlamentarias allá en Israel. Así que muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Un abrazo, que estén muy bien.